Segundo C de la primera partida, Rivas contra Leonés, ganó Rivas el primero, se va a empate a 6 el segundo. La primera partida, Rivas contra Leonés, ganó Rivas contra Leonés, ganó Rivas contra Leonés. Más largo, más largo. ¡Qué bien puesta, José! ¡Qué bien puesta! ¡Qué bien cogida! ¡Qué bien! ¡Qué bien cogida! ¡Qué bien, José! ¡Qué bien cogida! ¡Qué bien cogida!